Hola, mi nombre es Ricardo Daniel Lombardo López, soy de Resistencia, Chaco, Argentina, un nordestino de la Argentina y pertenezco a la Red Water Lab desde 2012 y hasta el momento pude participar de todos los encuentros internacionales. Estamos trabajando con un equipo en este encuentro, en el noveno encuentro, vinimos tres integrantes de un grupo de investigación. Esta vez hemos presentado un avance de investigación sobre las complejidades en la temática de los conflictos en aguas internacionales, en el caso de Apipé. La presentación del día de ayer fue vinculada a agua y salud y hemos presentado un trabajo sobre la problemática del arsénico y la arsénicosis del oeste chaqueño. Estamos trabajando con temáticas asimilantes. Lo que presentamos fue las prácticas de manejo de agua de lluvia que tuvimos en nuestra zona como antecedentes muy importantes, vinculados a los jesuitas del manejo de los caudales hídricos fluviales. También lo relacionamos con una cierta perspectiva de que esta economía del agua apropiada lamentablemente ya no participa de la memoria cultural en estos momentos. Lo vinculamos, lo referimos a que las las operatorias oficiales con recursos del Estado que pretenden atender eléctricidad y nacionales de equipamiento que desarrollan, que desarrollan tipo de tecnologías que no retoman esta antigua y muy eficiente economía con la cosecha de agua, el ausamiento, el depósito para utilizarlo especialmente en los territorios semiáridos que tenemos. Quizás el déficit que estamos observando en las áreas donde estamos participando es que debiéramos potenciar mucho más la comunicación y el estímulo para los jóvenes investigadores y llevar de alguna manera, tenemos que ver cuál es la estrategia más viable para volver eficiente volver a incorporar en los contenidos de las distintas especialidades de grado esta visión que nos une, vincula, el agua, las problemáticas vinculadas al agua por exceso o por déficit o por riesgo y vulnerabilidad de los intereses que por ahí no tienen mucho que ver con las realidades locales y como resultado que el agua o en mucho grado se ve afectada en su calidad y su cantidad. Así que creo que es, para usar un término muy en vogue ahora, es una temática convocante, un atractor holístico y una riqueza de posibilidades de desarrollo, creo, incondicional en principio. Bueno, muchas gracias.